Esto ya no se aguanta En cualquier momento Aquí va a caer un meteorito O sea Como están Espero de corazón que estén muy pero que muy Bien Qué días de locura Qué Ha pasado de todo a O sea bueno y malo Lo bueno iba bien Lo malo no era como que malo pero como que no avanzaba Eran días rarísimos Incluso llegué a pensar Que yo no creo en el horóscopo Cero Pero Todo lo estaba pasando a tanta gente Al mismo tiempo yo dije Mira la única explicación lógica es que de verdad haya un planeta Que se está acercando mucho a la Tierra Y su fuerza gravitacional Hace que todo salga mal O sea mi parte científica que Podría creer en el horóscopo Pero Pero por si la duda Sí, sí, seguro La constelación de Capra y Tauro Está influyendo en la vida de todos Y por eso Para darle una explicación lógica a lo que pasó Por lo general Abril Es el mes maldito Palabras fuertes pero sencillas Es así Es así Abril es Bueno en lo personal A mi nivel de vida Abril siempre ha sido un mes Cargado de una mala vibra Terrible Horrible Pésima Mala Muy mala Como la película esa de Disney Que tiene un título así larguísimo Es malo Paupérrimo Chimbísimo Lo único El único Abril Bueno El mes pasado se cumplió un año Del De 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 lo que yo considero que fue el mejor día de mi vida Así como Lazo Le va a decir a sus hijos que El mejor día de su vida Fue cuando conoció Paul McCartney Eso es lo que le va a decir a sus hijos No El día que ellos nacieron Yo creo que utilizaré lo mismo Para el día En el que vi a mi banda favorita De la vida Tocar en vivo A Que es Siete metros A ver Tendría yo cuatro personas delante O sea Tipo Los tenía ahí mismito Ahí mismito Bueno Mi banda favorita en español Que es El Cuarteto De Nos Banda Increíble Increíble La escucho desde Yo tendría como 11 años Cuando salió Por canal Sony Eh Del álbum raro Yendo a la casa de Damián Y Igual como con La amenaza fantasma O sea Un niño de De 11 años Creo que tenía 11 años Yo no estaba tan grande Veo este video Con este muñequito Al estilo Californication Pero en español Y pasa por todo esto Y tienes una cantidad De 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 Elementos visuales De lo que está pasando Como que Sobre estimulaba el cerebro Y la letra Y la letra era muy pegajosa Y fue como que Wow Esta banda es increíble Y en aquel entonces Estaba en Yo estaba en Caracas Estaba de vacaciones En la casa de un primo Y él tenía Y él tenía Ares Y me descargué Aproximadamente Unos Sí Como unos 37 Virus Y cuatro canciones Eh Que fue Yendo a la casa de Damián Eh Ah La de Lettering Eh Ya no sé qué hacer conmigo Hoy estoy raro Y cuál sería la otra No recuerdo Pero tuvo que haber sido Del álbum raro Que Esa banda se hizo Súper popular Fue cuando O sea por el canal Sony De hecho Cuando llegó Sony Entertainment Television A Venezuela Porque yo estoy hablando De esto Si estaba hablando De abril Ajá Al año de De que los vi en vivo Fue increíble Increíble También los recuerdo Porque hace poco Subieron un post No recuerdo si ellos O una página Que se llama Cuarteteros de nos Eh Un post Que decía Que prefieres que pase Que se publique ya El álbum del cuarteto de nos O que desaparezca Australia Y Esto me lleva A un tema bien delicado Tiene que ver No Pero me fui por los laureles En vez de dormirme en las Me fui por las ramas En los laureles no se duerme Eh No En los Ya va Irse por las ramas Y dormirse en los laureles Así Confundo los dichos Sorry Lo siento Me han explicado Y no Igual es rarísimo Dormirse en los laureles Porque para mí El laurel Es una hojita así Chiquitica Que uno le echa la pasta ¿Cómo rayos te duermes En una hojita tan chiquita? No Para mí no tiene sentido A lo mejor es otro laurel A lo mejor es una flor Igual porque dormiría En una flor O será que crecen Como en una especie De hamaca Y uno se acuesta En los laureles Para dormirse Rarísimo Rarísimo Los dichos Y refranes Pero ¿Qué estaba hablando? Sí Todo está mal Todo está terriblemente mal Este episodio Yo lo grabé El martes Una de las cámaras Dejó de grabar Dije Bueno Lo vuelvo a intentar Lo volví a intentar ayer No pude grabar de nuevo Con esta cámara Solo grabé con esta Esta cámara No tiene audio Yo el audio Lo grabo con el micrófono Yo estoy grabando Grabé mi episodio completo Salió medianamente bien Me dio un ataque De alergia horrible Y cuando voy a revisar El micrófono Que estaba grabando No era este Era el de La computadora Es el que estaba grabando El audio Entonces dije Bueno Por lo menos se me dio verá Vamos a ver Que tal se escucha No Se escucha como Sí Como un pato Donald Convulsionando Terrible Terrible Pero Por eso Porque empecé el video Hablando de Que todo mal Todo está terriblemente mal Estos días Es como si desapareciera Australia A ver en común Un punto con el otro ¿Por qué? Porque le tienes que dar like al video Dale like Aprovecha Repito Like Y comenta Ya le di like Y ya está No te cuesta nada a ti Lo es todo para mí Yo Te echo un cuento Tú simplemente le das like Botón de like ¿Y qué hace ese like? ¿Cómo funciona ese like? Tú le das like Botoncito Ese mensaje Envió un correo ¿No? Un mensaje A las instalaciones de Google Donde hay un enanito Este enanito Está todo el día En su maquinita Corriendo A una bicicleta estática Para generar energía Como un hámster ¿No? O sea Ese es un enanito Pero es tamaño Un palumpa Pero el un palumpa De verdad No es el enanito Que son rarísimos Los un palumpas De Tim Burton Porque son Pequeños Pequeños de verdad Pero es como Es rarísimo Bueno Entonces ese enanito Llega y dice Ah mira Este video le gustó a alguien Voy a recomendárselo A otra persona O sea Por cada like que tú das Un enano Hace bien su trabajo Por cada like que tú Dejes en este video Así que Dale like Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Porfa ¿Ves? Ahora se me he perdido Lo que estaba hablando Australia Desaparece Australia Eso Decía Bueno El mensaje En sus redes Era Que salga ya El nuevo álbum Del cuarteto de nos O que desaparezca Australia Yo no pude tomar una decisión No pude Porque para mí El cuarteto de nos Es Wow Pero a la vez Australia También es como Wow No podría Yo desde pequeño Estoy enamorado De Australia O sea Desde Que como Tercer grado Puede ser Eso gracias a Animal Planet The Hory Channel Por la semana El tiburón O que no tiene nada que ver Cazador de cocodrilos Tiene todo que ver Y me encanta La idea De que haya una isla En este En este Mundo Este globo Terráqueo Porque somos un globo Somos Si aquí hay terraplanistas Fuera de aquí Porque o sea O quédate ¿Por qué no? Mientras le des like Papi la tierra Plana Réctica Mira Si Ves al horizonte Y ves Si fuerzas mucho La vista Ves las pirámides Ves la estatua De libertad Para allá Ves que si Al otro lado No sé El puente de la mujer En Argentina Sí Planita Planita Mientras tú des like Todo lo que tú quieras Yo estoy de acuerdo A menos que sea algo político O muy delicado Ahí si no estamos Nada de acuerdo Pero la tierra plana No le hace daño a nadie Excepto a ti cuando Ya me fui otra vez Ven Ese es el problema De ponerse a improvisar Y no seguir el guión En Australia ¿Por qué amo Australia? Bueno Porque es increíble Que una isla En este planeta Ya hablamos que es redondo Y bla 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 Tenga esa cantidad De fauna Que tenga Bichos que te pueden matar Solo mirándote A los ojos Hablo de los australianos Y O sea es increíble Yo estoy seguro Estoy segurísimo De que en Australia Hay dinosaurios Y no salen No los vemos en las noticias No los han reportado Porque están escondidos Porque esos dinosaurios Tienen pánico De lo que está Fuera de las cuevas O sea la cantidad De serpientes Alacranes Arañas Lagartijo Iguana lagarto Peces Piedras Matas O sea todo lo que está ahí Te puede matar Y todavía hay gente Que vive allá Brutal Brutal Estoy enamorado De esa isla Le declaré mi amor En Quinto o sexto grado O sea fue como que le dije A Australia te amo Y yo como que no Eras muy chiquito Y no puedo estar contigo Yo soy mucho mayor Mucho más vieja Y yo como que no importa Es un pedazo de tierra Te amo No fue algo así Fue más como Me tocó hacer una revista Un periódico En aquel entonces Eran parejas Yo lo hice con Un compañerito de clase Davis No creo que Davis Este viendo esto O a lo mejor sí Hola Davis Yo lo quería hacer El periódico Era temático Entonces imagínate Ponerte con alguien Que tu tema sea Australia Pero casualmente Su tema Podría ir de la mano Con el mío ¿Por qué? Porque yo Quería Australia Él quería Puerto Rico Por razones totalmente diferentes Yo lo quería por los animales La fauna Todo esto Él lo quería por los reggaetoneros Era el 2000 No me acuerdo El reggaeton En su pum pum Lógico ¿Y qué dijimos? Vamos a ponerle Al periódico Las Islas Así se llama ese periódico Las Islas ¿Por qué? Porque Puerto Rico Una isla Australia Una super mega archi Rectare contra Super mega isla Las islas Islita Islota Cosas de niños Que Que bueno Sí ¿Por qué estoy hablando De la Ah porque me gusta Australia Y la amo Lo cual Fíjense 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 Tiene mucho sentido Este tweet Del Cuarteto de Nos De Traer a la mesa El tema de Australia ¿Por qué? El Cuarteto de Nos Es Una banda uruguaya Ellos Eran 5 O ahora son 4 O eran Eran 5 El Cuarteto Eran 5 O ahora son 4 Otra vez Tristísimo Está sacando la cuenta Hay topo Sabes Pero Travela se fue Y no vamos a hablar De eso Nada Mentira No voy a llorar Tenía como un gasecito Y no quería Eruptarlo aquí Al micrófono Pero Australia El Cuarteto Se los dije Toda esta semana Está como rara Estoy Levemente disperso Pero ya voy a llegar Al punto Ya voy a llegar Al punto De que tiene que ver Ajá Ellos son uruguayos Ellos eran 5 Se fue uno de la banda Y cuando Están en Uruguay Está toda su población Que son que si 20 personas Que viven en Uruguay El Cuarteto La esposa de cada uno Y el técnico de sonido O los técnicos de sonido Ya Esa es Esa es la población de Uruguay Eso es un meme De toda la vida Así como Bolivia no tiene playa Uruguay no tiene gente Podrían hacer un intercambio Un pedacito de playa Por gente No sé Bueno no sé si les resulte Geográficamente No sé que tan cerca está Uruguay de Bolivia Si comparten frontera No soy malísimo para eso Yo sé que Venezuela Mar Caribe Brasil Colombia Eso es lo que yo sé De resto no Tengo que ver el mapa mundi Para ver bien Para detallar ahí bien Pero me estoy yendo Otra vez por las ramas Uruguayos Ajá Porque Uruguay Y esta gente Que tienen en común Y porque son tan poquitos Bueno no sé porque son tan poquitos Pero Esto me recordó Listo Me recordó El siguiente tweet Que es Una maravilla Una maravilla Aquí hay un artículo Que se llama O sea un artículo Sobre ese tweet El artículo de Público.es Twitter Nuestros días Por eso dice Twitter No dice X Canguros Contra Uruguayos La guerra más absurda Jamás imaginada En un hilo de Twitter Todo esto empezó Creo que este es el tweet original Que dice lo siguiente Te lanza el siguiente Dato Safranina Safranina Bueno aquí esta gente La población de Uruguay Es de 3 millones 457 mil Habitantes Costa del cuarteto Cuando no está Es de 3 millones 456 mil 995 O 6 Dependiendo de la formación Exacto No llegan Ni a 3 millones y medio De habitantes Solo en Australia Solamente en Australia Hay 47 millones De canguros Eso significa Que si los canguros Deciden invadir Uruguay A cada A cada uruguayo Le toca pelear Con 14 Canguros Por esto Estas son las cosas Que me hacen amar El internet 14 canguros Por cada uruguayo Mano a mano Ok Gracias Por O sea Increíble Luego Continúa Safranina La gente se queja De mi nickname Que es Nitan Hipster Podcast No son dos palabras Son cuatro palabras Pero Nitan Hipster Se puede utilizar Como un nombre pegado Nitan Hipster Podcast Entonces esta es Saf S-A-F-F Lo siento Me disculpo De nuevo Acabo de comer Y tengo que Esto tiene que estar listo En 10 minutos Para poder exportar esto Para que salga la hora Ya veremos si se logra O no se logra Pero Continúa Este usuario De X La cuestión Es que En Uruguay Hay 3.6 vacas Por persona Eso es un factor A tomar en cuenta Bien se podrían Entrenar Esas tres o cuatro vacas Para luchar contra al menos Cuatro o cinco canguros Ok Ya estamos hablando de De Uruguayos Con vacas Sobreestimuladas Peleando contra canguros Increíble O sea Que belleza Que belleza Yo no sé si ustedes han visto Un canguro Pero creo que los uruguayos Están en desventaja Un canguro Es como un Como un canguro Porque no se parece a otra cosa Es como un conejo Que lo hizo con un caballo Y el bebé Le inyectaron esteroides Es un bicho rarísimo Gigante No sé qué Y lo más loco De los canguros Es que están súper yuca O sea Yuca despapiado Fuerte ¿No? Rayado Mamados Como dicen en México Y estos bichos están como Como un Hulk En el tren superior Lo cual tiene cero sentido Porque ellos andan Con las patas de atrás Ellos saltan Con las patas de atrás Si algún grupo muscular Debería estar súper musculado Serían las piernas Pero no Es la parte de arriba Lo cual significa Que los canguros Entrenan La parte superior De su cuerpo Por gusto Porque no hay un motivo Por el cual ellos Tengan que estar tan rayados Tan 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 fisicoculturistas En la vida Tú agarras un canguro Las patas Los pueden escribir fácilmente En un concurso De fisicoculturismo Busquen El canguro Flexing No sé Y van a ver O sea Parecen Terry Crews Es increíble Pero en fin El canguro Súper papeados Entrenantes Imaginen que tienen Un gimnasio solo De canguros En Australia Amaría ver eso Aquí hay un montón De tweets Son cosas visuales No las voy a poner Pero busquen el artículo Y les va a mostrar Cómo es este tema De los canguros Y eso Un tweet En particular Lo voy a leer En este momento Que va Hilado con Algo que me Tuvo como Tres semanas Sin dormir Este tweet dice A ver Seis pingüinos Me asomó Que en Uruguay Tendrán pingüinos Pero Porque no Me perdí Pero dice A ver Seis pingüinos Más Cuatro vacas Más Un uruguayo Hacen Once A catorce Canguros Por uruguayo Está bastante igualado Si pensáis Bien La estrategia Dice Pensáis De ser española O maracucho Pensáis Sí De ser Seguramente Española No está Tanta habla Porque los pingüinos Son chiquititos Ok Son como Maco Maco No sé cómo Están los pingüinos Pero no Están todos ahí Que raros Y ya voy con el tema De los pingüinos Agárrense que Esto Ya van a escuchar Pero Que loco Acabo de O sea Cuando miran A la nadie Y les viene un recuerdo Como Wow Acabo de recordar Esta película Llamada La marcha De los pingüinos No sé si ustedes La llegaron a ver Pero qué película Tan triste Era esa Era la historia De unos pingüinos Que emigraban Pingüinos Emperador Wow Ellos llegaban Y Marchaban Porque O se iban A parear O iban a llegar A un sitio Para comer No recuerdo mucho Pero esa película Estuvo nominada Al Oscar Y fue como Un boom Esa película Debería descargarla Para verla Pero era súper triste Porque había una escena La medio recuerdo En la que los pingüinos Tenían Tienen que cuidar Un huevo Y si el huevo Se los medio salía Si lo volvían a recoger Y ese huevo Estaba muerto Ya Empollaban Una postura De gallina Que Bueno Una postura De pingüino Que no va a ir A ningún lado Y se iban a enterar Después Por un ratico Que se salía De la empollada Palabra Muy Difícil de utilizar En España Empollar Empollada Pero que triste Esa película No era como En Happy Feet Que si pasaba eso El pingüino Salía rarito O sea Rarito No en el sentido Rarito Como lo utiliza Normalmente la gente O sea Yo utilizo el rarito De raro De extraño No rarito De Ay este es rarito No Que sigue siendo lo mismo Pero no necesariamente X Estamos aquí Muy semánticos Pingüinos Emperador A lo que vamos Los pingüinos Aves Mamíferos Peces Porque son aves Pero no vuelan Las gallinas Tampoco vuelan ¿Por qué no vuelan las gallinas? Porque son muy pesadas Muy pesadas Las gallinas Por eso no vuelan ¿Por qué no vuelan el pingüino? Por su peso Uno Sí Y dos Porque no tienen alas Escúchame 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 Los pingüinos No Tienen Alas Tienen Aletas 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 Que loco Porque nadan Aunque es así como que Medio planean Pero Nada No tienen alas Tienen aletas Y siempre me parecía un dato fascinante Sobre los pingüinos Que son aves sin alas Pero tienen aletas Y chapaletas Como Como Bueno Si se ganó el bingo De la creación Fue el ornitorrinco Pero bueno Este es un tema para Para otro episodio Los pingüinos Los pingüinos no me dejan dormir Ya lo dije Les declaro la guerra A los pingüinos Ya va Vamos a Yo sé que ustedes Se están imaginando Justamente lo que estoy diciendo Y está bien que piensen eso Está bien que piensen eso Pingüinos Pingüinos ¿Qué se tiene en la mente? Un ave Con piel de smoking De trajecito De mesero Happy feet Cabo Kowalski ¿No? Más cara Norgoza Y otros pingüinos A Whizzy De Toy Story 2 Que no tiene nada que ver Con Yandel De Toy Story 6 Malísimo este chiste Terrible Pero se imaginan Que Whizzy Tenga un Yandel En Toy Story 6 Y las voces Las hagan Whizzy Y Yandel No estén solos De verdad No pasen todo el día solos Vienen pensamientos Muy raros A su cabeza Pero Pingüinos Ustedes saben lo que piensan Cuando yo digo pingüinos Porque los tienen ya visualizados El pingüino Voy con el tema Que me ha tenido Con insomnio En los últimos días Hay una heladería Se apagó la cámara Creo Igual no sé Qué hace prendida Si Si no está funcionando Pero La puse ahí por Por adorno Pero cuando las palabras Son ciertas Ciertas son las palabras Hay una heladería Esta heladería Tiene sabores Exóticos Cuando yo exótico Digo de frutas exóticas Sabores No tan comerciales No que vas a Saben Para mi helado Mantecado Fresa Chocolate Es lo básico Es como El CMYK De los helados Mantecado Fresa Chocolate Ya después de ahí La gente se pone loquita Está en todo su derecho No estoy diciendo Que esté bien Ni que esté mal Yo tengo mis gustos En helados Y son mis gustos personales Caragota Delicioso Mentira Siempre lo quise probar Pero me da vasco Porque iba a sentir Que yo estaba comiendo Caragota congelada A ver Es que hay una heladería En Mérida Que se llama La heladería De los mil sabores Y estoy seguro Que en esa heladería No tenían este sabor Si tú entrabas A su cuenta De De Instagram Donde están Sus sabores Está en menú No sé qué Imagínense Que no sé qué Que había uno En sabor a tocineta ¿No? Y tú Wow Sabor a tocineta ¿Qué es esto? Y entrabas Al perfil De Whatsapp Y decía Helado Tocineta Sabor Decía Mantecado Con fresa Que simula Los colores De la tocineta No sé qué Con un toque ahumado Ah Es una Es un juego De palabras Una estrategia De marketing Para vender Ah Blanco Rosado Como la tocineta Grasosito Ahumado Ah Asco Pero Por ahí está el juego Había uno que decía Helado De pingüino Y yo Helado De pingüino Pero Ya Porque yo me puse a pensar Ok ¿A qué sabe un pingüino? Porque es un ave Sabe a pollo Y luego Una muy querida amiga Jun Hola Jun ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien A lo mejor te traigo La semana que viene No No La traigo Como si fuese un muñequito Estás invitada La semana que viene Si cuadramos Y ya sabes Eres mi primera invitada Puede ser No lo sé No lo sabemos Puede pasar No puede pasar Pero Le digo Ella sabe de animales Porque tiene muchos animales En su casa Es probable que hasta tenga Un pingüino Y no lo No sé Lo tenga que hacer en la nevera Y lo saca a pasear Y lo vuelve a meter Y así lo tiene todo el día Ella es rescatista O sea No es una loca Que anda con O sea Si está loca Pero no Carga animales O sea Si carga animales exóticos Cuando le llegan Y los cuida No es como que vas a llegar Y va a tener un La verdad es que Si es probable Que cualquier animal Que llega Ya lo tenga Entonces No voy a hacer Ningún tipo de chiste Al respecto Porque ya Amados animales Tienen un refugio Búsquenla en Instagram Como Ya me acordaré No es que lo esté buscando En este momento Mis gatos Mi vida Me acordé Ven Soy yo Entonces Yo le digo Jun esta gente Tiene helado sabor a pingüino Esto sabe a pollo Y ella muy inteligentemente Me dijo No Porque si Un pingüino No se alimenta Lo mismo que se alimenta Un pollo O sea Tendría otro sabor Tal vez sabría sardina Lo cual Asco Pero Ok Me voy al perfil Porque dije Déjame ver A qué sabe el helado de pingüino Entro Y dice Helado pingüino Sabor Pingüino No Bueno Gracias Por la aclaración De que pingüino Sabe a pingüino ¿Cómo saben ustedes A qué sabe a un pingüino? Aún peor Bueno Creo que eso es lo peor Saber A qué sabe a un pingüino Pero Llegar al punto De Tener el sabor del pingüino Tan Pero tan Desarrollado Que puedes recrearlo Sin matar a un pingüino Eso es maquiavélico Es terrible Estoy como Dos o tres semanas Tratando de Averiguar a qué sabe a un pingüino Porque su alimentación No es la misma de un pollo A las tres semanas De conversarlo O sea No No era literal pingüino Era sabor a pingüino Marinela Lo cual es Me sentí muy mal Por dos razones Uno Porque era mi postre favorito De niño El que yo más quería En esta vida Los pingüinos marinela Doblemente ricos Por siempre Van a ser la gloria Creo que es mi chuchería favorita Me acuerdo cuando está chiquito Y porque son deliciosos Pero Los pingüinos marinela Ah la otra razón Por la que me molesté Bueno porque No sé Tenía tres semanas sin dormir Tal vez era por eso Pero ¿Qué sucede? Me entero de esto De que Ah que son Solo Son los pingüinitos Y Ajá Aquí está mi segunda molestia Que no le puedes poner sabor a pingüino Si yo te hablo a ti de pingüino A ti te viene a la mente Un pingüino Todo cambia Cuando yo te digo O te hablo de un Pingüinito Yo te digo a ti un pingüino Tú te imaginas Un pingüino Un animal Yo te digo Un pingüinito Y tú no vas a pensar En un pingüino chiquito Tú vas a pensar En el postrecillo Creado por los dioses En marinela De chocolate Relleno con crema Y bañado en un topping De chocolate Con más cremita arriba O sea no hay fórmula Que tú digas Pingüinito Y alguien diga Oh es un pingüino Bebé No Pingüinito Es pingüinito Lo que me lleva A este efecto Mandela Que los pingüinos marinela Nunca se llamaron pingüinitos Siempre fueron Pingüinos marinela Doblemente ricos Pero tú vas a una tienda Y pides pingüinito No pides pingüino Señor me da un pingüino Si Ay ay Uno hace corto ahí Si hubiesen puesto de una vez Se ahorra un problema De derechos de autor Que no existe Porque es una ladería Casera Pero ya sería pingüinito Ah sabe a pingüinito Nadie se está preguntando Por qué sabe a pingüino O solamente yo Porque estoy loco Y porque estoy loco Tienes que dar tu like De una vez Like Baja y dale like Ok Oh ya va Eso se vio muy mal No Quédate tú donde estás No estoy pidiendo Que bajes O sea Baja la pantalla Y abajo dice Like Hay un pulgar hacia arriba Dale click ese pulgar Ok Lo lamento Por Uno que dice cosas Y se interpretan muy mal Terrible No no Esto es terrible Eh Si Viaj Otra noticia Rapidita Rapidita Para ir cerrando esto Eh Los videos que voy a borrar Se me olvidó La semana pasada Esta semana Me vuelvo a acordar Voy a borrar El de El de los clientes Mi peor cliente Algo se llamaba No recuerdo bien Como se llamaba Pero algunos clientes Y el de la casa del dragón Porque ya viene la nueva temporada O no Voy a dejarle la casa del dragón Por si no la viste Para que veas mi opinión Voy a borrarle los clientes Y voy a borrar En la competencia cosplay Puede ser Si Eso lo voy a borrar Para ir Variando el contenido Eh Vamos a Hacer De De fuerza Mucha fuerza Para que la semana que viene Este mi primer invitado O invitado Depende de lo que diga Jun Eh Y conversamos Un rato Y así no estoy yo Solito aquí Hablando solo Frente de una cámara Porque Bueno O sea es divertido Pero a la vez no En fin Está haciendo demasiado calor Los pingüinitos Si Son doblemente ricos Si Tengo opiniones impopulares Esta semana Que quiera discutir Vamos a buscar Aquí una opinión impopular Que yo quiera discutir Me encanta que Que Google es como que Opinión Impopular Vamos a ver 16 opiniones Impopulares Que te van a enojar O que O que cambiarán Tu punto de vista Vamos con la primera Yo jamás saldría Con Un Eh no Esto es Bueno Yo jamás saldría Con un chico Que tuviera Una cuenta En OnlyFans Pero ya va Porque esto No sé si La está Exacto O sea Asumo Porque voy a asumir Porque es una persona Que asume Que esta es una chama O un chamo Que le gustan los chamos Con un chico Que tuviera Una cuenta En OnlyFans Pero esta cuenta Es para Consumir Contenido O para Transmitir Contenido Porque estoy Hablando de esto Esto fue el Número uno Pero que haré yo Mira Te have Y Que Se Estoy Luna